¡No es crisis, es capitalismo! En este día la reivindicación fundamental es tratar de dar un impulso a la reivindicación de pensión mínima de 1.080 euros porque pensamos que ya se ha quedado corta, tal y como ha ido el coste de la vida, y ya ponernos en la dirección de reclamar una pensión mínima de 1.260 euros. Y esa es la fundamental hoy en día, que es cuando se va a determinar o se va a aprobar el resto de la reforma de las pensiones, es un poco el dar un impulso a eso junto con el resto de Escalería y también con movilizaciones que va a haber en otros pueblos del Estado. En cuanto a la reforma de las pensiones, la valoración que hacemos es una valoración que tiene aspectos positivos. Este año han garantizado el IPC. El año pasado tenemos que recordar que no garantizaron el IPC, que se perdió poder adquisitivo, que ese poder adquisitivo perdido en los dos últimos años no lo hemos recuperado. Bueno, exigimos que se recupere y luego tenemos un problema que pensamos, no nosotros, sino las generaciones que venís detrás, un problema enorme con el tema del plan de pensiones de empleo, porque es un plan que no va a garantizar el futuro de las pensiones. Se habla de pensión complementaria, pero pensión complementaria, ese sistema existe hoy en día y las cotizaciones más altas que se han dado están cobrando en torno a 200 euros mensuales. Eso no puede solventar el recorte que se está produciendo y se va a seguir produciendo en las pensiones nuevas que acceden al sistema público. ¡Gobierne que gobierne las pensiones públicas se defienden! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones se defienden!